Bueno, primicia de la quinta pata, este tema ha estado corriendo en los círculos de poder pero no se ha confirmado, pero es lo que se llama un secreto a voces. Miguel Vargas Maldonado saltó del barco de Alianza RD. Miguel Vargas Maldonado, el hombre que tenía la misión mesiánica de hacer posible la coexistencia de Danilo Medina y Leonel Fernández, acaba de saltar del barco. Y voy a decir por qué. El PLD le quedó mal a Miguel Vargas en la repartición de las candidaturas congresuales que el PLD le iba a apoyar a Miguel Vargas. Y voy más lejos. El hecho de que ustedes vean, si es que se da, que la fuerza del pueblo apoye en algunos lugares a Miguel Vargas o al PRD a nivel congresual, no obedece a la agenda, ya malograda, de la Alianza Rescate RD. Obedece simplemente a que ambos partidos se necesitan en términos de recursos para llevar candidaturas. Y ambos partidos, sea dicho la verdad, no tienen el recurso humano para llenar todas las plazas. Por lo tanto, necesitan hacer lo que yo llamo simbiosis de poder potencial. Repito, simbiosis de poder potencial. Pero este segundo, primicia, Miguel Vargas Maldonado no está en la alianza. Y culmino con esto para dar paso a mis compañeros. Él dijo dos semanas antes de formalizar la alianza que el PRD no estaba en ninguna alianza. Solo para salir dos semanas después, afirmando en un acto la alianza entre Fuerzas del Pueblo, PLD y el PRD. Como se trata de ese perfil de persona, no duden ustedes que Miguel Vargas Maldonado salga diciendo ahora alianza. Pero ¿y cuál alianza? Nosotros nunca hemos aupado alianza. Siendo coherente con el Miguel Vargas Maldonado que dos semanas antes de la alianza dijo, no estamos en alianza con nadie. Siendo coherente con ese Miguel, ahora después de él va a decir, alianza. Nosotros nunca hemos estado en negociaciones ni llevado el hilo conductor de una alianza. Seguimos solos. En fin. Se está haciendo el loco. Se está haciendo el loco y me sorprende muchísimo porque Miguel Vargas, desde aquel pacto en 2015, con el Partido de la Liberación Dominicana y la facción de Danilo Medina, pues se estaba llevando muy bien. Tanto así que uno pensaba que el PRD y el PLD eran un monstruo de dos cabezas. Muchas veces cuando daba una declaración Miguel Vargas, a veces se constituía en vocero oficioso del mismo Danilo Medina. Pasa algo así como Julio Martínez Pozo, ¿no? Cuando habla Julio Martínez Pozo ya uno sabe que esa es la versión de Danilo Medina. Fuera de algunos intereses personales que pueda tener Julio Martínez Pozo, pero generalmente cuando va ahí en la arena política, cuando se refiere Julio Martínez Pozo a algo, pues uno entiende que esa es la opinión de Danilo Medina. Así estaba pasando con Miguel Vargas. La información que yo tengo es que hubo tres candidaturas en el Distrito Nacional, tres diputaciones, que quería Miguel Vargas, que las quería. Y eran tres candidaturas a diputaciones que estaban reservadas. Y esas reservas que tenía el PLD quería que se les transfiriesen al Partido Revolucionario Dominicano. Y eso fue como la, digamos, la gota que derramó ese cúmulo de impaciencia que venía ahí guardando Miguel Vargas y su Partido Revolucionario Dominicano. Es muy duro, es muy duro ese pleito con el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que es un error de cálculo de Danilo Medina. Si bien es cierto que no quería una alianza con la fuerza del pueblo, y esta alianza, como yo digo, entre blanco, morado y verde, da gris. Si usted hace la mezcla en las cosas de colores, eso da gris, gris claro, una alianza gris. Está bueno. Busquen, busquen la vaina esa que hay en internet de mezcla de colores. Y ustedes ven que le dará como un gris claro. Yo lo hice hace un tiempo. Entonces, yo creo que es un error de cálculo del Partido de la Liberación Dominicana. Es muy peligroso perder un aliado que si bien no tiene mucha gravitación a nivel de votos, en escenarios de elecciones todo cuenta. Un cero punto algo, un uno punto algo, siempre cuenta. Y máxime en escenarios como la municipalidad, donde el PLD quiere hacer un buen papel, quiere jugar bien, quiere jugar algo importante, quiere ganar sindicaturas importantes. Quiere preservar, quiere ganar plazas y preservar las pocas que tiene. Entonces, me parece un error que está difícil de subsanar. Y en la percepción de la mayoría de la gente, el PRD sigue siendo el partido de masas más grande de la República Dominicana, aunque ya no lo sea, pero en la percepción de lo que implementó esa marca, el PRD va a seguir siendo el PRD. Gane o no gane elecciones, gane o no gane municipios, gane o no gane senadores. Entonces, es como el, digamos, el colchón del electorado de la República Dominicana. ¿El PRD o el PRD? El PRD. El PRD, claro. El PRD es el partido. Lo que estoy diciendo, en la percepción de la gente, no que sea una realidad. Oye, lo que yo dije, no es que sea una realidad, pero en el inconsciente de la gente, del pueblo, sabe que es el partido más grande y de masas de la República Dominicana. Difícilmente se le va a quitar, digamos, ese mote a ese partido. Aunque no ganen elecciones, aunque no tengan diputados, porque es tan grande el PRD y se hizo tan grande que difícilmente se va a opacar. A mí la actitud de Miguel Vargas no me sorprende. Miguel Vargas es uno de los prostitutos más trascendentales de la política dominicana. Y se puede hacer trascendental en la prostitución. Claro. Vete a la zarazota y busca a la mejor prostituta y es trascendental la mejor que te cobra más y la que todo el mundo busca. Eso es lo que pasa con Miguel Vargas Maldonado. Que al mejor postor... Nunca subestimes al oficio más viejo de la historia. Al mejor postor y a donde más se le pueda sacar dinero, porque ese señor es más un negociante de la política que político, él va a ser. Y obviamente siempre va a hablar solamente por los intereses de él. Y ya lo dijo González Casanova, ¿no? Que no quiere hablar de eso, pero ya lo dijo. Gómez Casanova. Gómez Casanova, perdón. Víctor Gómez Casanova, que era su mano derecha y le olía los pedos a ese tipo. Y lo dijo ahí. Oh, pero oye esto. ¿Estoy yendo de eso? Digo, lo estoy diciendo porque... Esa falta de respeto a Víctor Gómez Casanova. No, pero eso es verdad. Ese hombre tan íntegro. Pero eso es verdad. Y tan sólido de convicción. Eso es verdad. Para no decirle que era la mugre de la uña derecha de Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? Aneudi, aneudi, aneudi. ¿Cuál quieres que diga? Esa es la opinión de él. Yo no voy a cometer el error histórico que cometió, por ejemplo, hay que decirlo, bienvenido Rodríguez, que pretendió venir a bajarle raya a entes pensantes. O sea, ok, él es el dueño del medio, pero bajarle raya, bajarle raya. ¿24-7 al lado de Miguel? ¿De lunes a sábado? Que opine él, que sea la opinión de él, del charro bachatero. Yo varias veces lo vi, yo varias veces lo vi. ¿Viste varias veces huyendo de los huevos? No, yo varias veces lo vi así. Venga, compañero, pongo así abajo. Así, ahí, así, en una reunión, yo ahí, otra gente ahí, ahí, así, pegaditos. Se levantaba Miguel y se levantaba el otro. ¿Quiere café? ¿Quiere café? No, decía Miguel Vargas. ¿Quiere café? ¿Quiere café? Le decían a Miguel Vargas. ¿Quiere café? No. Pero le decía Víctor Gómez Cazanova. Escucha, a donde estaban, a donde estábamos, le ofrecían café. Y si decía Miguel Vargas, no. Víctor decía no. ¿Quiere agua? Y si Vargas decía, sí, sí, quiero agua. ¿Quiere agua, señor Víctor? Sí, sí, quiero agua. Y tú estabas con una libretica ahí observando. Hay que decir, hay que decir, aclara, a razón de que tú estabas ahí, que decir que Charro era asesor político. Asesor político. No, 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 no. Ahora ya se echó para atrás. No, yo nunca he dicho que soy asesor político. Yo nunca he dicho que soy asesor. Que yo estuve. Tú llegaste aquí como asesor de imagen. No, 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 negativo. Tú llegaste aquí como asesor de imagen. Negativo. Negativo. No, nunca. Negativo. Yo nunca he dicho una mentira. Que yo haya estado durante casi dos años en un círculo de poder, y eso es otra cosa, que tuve la oportunidad de sentarme con varias personalidades poderosas, eso es verdad, gracias a una persona con la que yo trabajé, y de cerquita, y varias veces, y varias veces. ¿Y tú eras de esa persona? Asesor. No, yo no era asesor. De comunicación. Yo era su asistente personal. Yo era su asistente personal civil. Consejero. No, no. El consejero. No, después, no, no, no. Su factotum, su factotum. Su Tom Hagen, para quienes vieron el padrino. Pero gracias a eso, gracias a eso, yo estuve, ¿tú has platicado alguna vez con Danilo Medina? Yo nunca he tenido el placer de toparme con el presidente. Yo sí, yo tuve la oportunidad de platicar con Hipólito. Lo he visto, pero nunca. Bueno, mucha gente, y escritores, y poetas, y periodistas, gracias a eso. Y entonces, por eso te estoy diciendo, y no te digo las cosas ya que son más personales, que yo vi, que yo estaba ahí. Ok, después de este catálogo de confesiones, ¿quién cierra esto? Mira, yo creo que Miguel Vargas ya, este, ha sido, es el primer paso, ¿no? Me salgo de la alianza, usted tiene un merdito desorden ahí, resuelven su problema. Pero, señores, señores, bueno, es la excusa que él da. Pero, lo que sí, yo estoy seguro es que Miguel Vargas va a apoyar a Leonel Fernández. Él no se va a quedar en el barco este que se está hundiendo del PLD, que cada día tiene menos posibilidades de llegar al poder. Miguel Vargas va a apoyar a Leonel Fernández. Coincido. ¿Con alianza o sin alianza? Bueno, es interesante eso que acaba de plantear José Maracayo. Sí. La quinta pata, el charro bachatero Fernando González. No soy asesor político. ¿Cómo está? Edwin Cruz y José Maracayo, en pie para el próximo. ULPEO.